Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar hablando del aceite de ricino o el castor oil, como también es conocido. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y les cuento que este video surgió a raíz de que Rosa Torres, que es una suscriptora, que es fabulosa, ella me pidió que le comentara cómo aplicarse el aceite de ricino en las pestañitas, porque es verdad que si uno no lo sabe aplicar, es bastante complicado y se te nubla la vista y es un poco tedioso. Entonces yo dije, bueno, pero déjame hablar del aceite de ricino en general, de los beneficios, porque son bastantes, y también, por supuesto, ayudamos a Rosa a que ella sepa cómo por lo menos lo aplico yo y me va bastante bien con él. Así que, por eso es que este video, así que vamos a empezar. Bueno, y les voy a empezar contando que la verdad es que mucha gente cree que este aceite es de origen animal, porque como también se llama aceite de castor, pues la gente entiende que, verdad, también es un aceite de origen animal. Y realmente, señores, esto es un problema de mala traducción y de que, obviamente, es un malentendido en general. Porque cuando decimos castor oil, verdad, que decimos aceite de castor, lo que estamos hablando es de la planta del ricino, de donde sale el ricino. Esa es la traducción de castor oil, no al aceite de castor como tal. Entonces, por eso es que hay una confusión. O sea, la traducción la hacen literalmente y entienden que estamos hablando de un aceite de castor. Y lo que estamos hablando es de la planta del ricino. Entonces, por eso les digo, esto es un problema de traducción, una mala interpretación, y no que el aceite viene de origen animal. Realmente, este aceite se obtiene de la planta homónima, que es una planta que proviene de Asia y de África. Es un aceite que es de color amarillento claro y está conformado por ácidos grasos. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, la aplicación tópica de este aceite es muy beneficiosa. Para aliviar dolores musculares, fortalecer lo que es la circulación y también para hidratar la piel. Realmente es un producto que hace décadas se distingue por su aplicación en productos cosméticos y medicinales. Fabricar medicamentos, productos para la piel, cuidados del cuerpo en general. El mismo cuenta con una concentración de proteínas, vitamina E y ácidos grasos esenciales, que tras ser absorbidos, ejercen un efecto reparador, hidratante y rejuvenecedor. Entonces, ahora vamos a hablar de los beneficios. Que realmente yo les digo, antes de yo investigar sobre el aceite, yo entendía que le ayudaba al crecimiento del cabello y sobre todo lo usábamos para las pestañas postizanas, para las pestañas naturales, que eso es básicamente para lo que yo lo uso, pero la verdad es que tiene unos cuantos beneficios. En primer lugar, es un buen relajante muscular. A través de un masaje es un buen tratamiento antiinflamatorio o contra la rigidez de los músculos. Gracias a sus propiedades, estimula la circulación de los líquidos y la sangre. Así aumenta la oxigenación y reduce la hinchazón. En segundo lugar, es un tratamiento contra los callos. La verdad es que me sorprendió porque yo como que no esperaba eso. Y es que gracias a sus aceites esenciales y la vitamina E, lo que va a hacer es ayudar a evitar la resequedad en tus pies, ¿verdad? Porque estamos hablando de los callos de los pies. Va a ayudar a evitar lo que es la resequedad en tus pies. Y también va a ayudar a eliminar todo lo que son estas pieles muertas. Ya que sus componentes se absorben con gran facilidad sobre la piel, pues lo que va a ayudar es eso. Aparte que te va a ayudar a eliminar la resequedad, también te va a ayudar a evitar lo que son estas grietas que se te pueden hacer en los pies por la sequedad. Y también te va a ayudar a evitar lo que pueden ser posibles infecciones. Entonces, lo que debemos hacer es que antes de acostarte a dormir, humedeces tus pies con el aceite de resino y te pones una media. Y esto lo deja actuar toda la noche y cuando usted se haga esto constantemente, usted verá que sus pies no se resecantando, sobre todo ahora que estamos en invierno y la cosa va como mejorando en los pies. En tercer lugar, engrosa las pestañas y las cejas. Las proteínas, las vitaminas y las grasas esenciales, pues de este aceite es perfecto pues para esto. Lo que van a hacer es eso. Lo llaman también como el alargador de pestañas naturales. Natural. ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que hace. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un break. Yo les voy a mostrar cómo yo lo hago. Yo uso estos dos artículos, como pueden ver aquí. En primer lugar, bueno, esto es un bubillón. Esto, este realmente lo tengo desde la clase de Mac, pero en cualquier tienda, pues tú puedes encontrar esto o está en el mismo Amazon, que es básicamente un aplicador de máscara de pestañas. Entonces, yo lo que hago es que peino mis pestañas tanto desde abajo como desde arriba para que el aceite, digamos, que llegue a lo que es la raíz de mis pestañas. Entonces, eso es lo que yo hago con este bubillón. También hago esto. Cuando a veces no tengo esto o no lo encuentro, no sé qué, agarro un bastoncito, ¿verdad? Y me paso el aceite de ricino por las raíces de ambas pestañas. Eso es lo que yo hago para aplicármelo. Hay gente que se pone algodón, pero yo creo que la mejor forma de aplicarlo es esto porque muchas veces me pasaba como le pasa a Rosa. Y a la final me terminaba llegando al ojo y es verdad que eso nubla la mirada y tú te pasas un rato ahí parpadeando. Es la mejor forma que yo he encontrado para aplicarme esto y que no se me nuble la mirada. Si ustedes conocen alguna otra forma de aplicársela, pues déjenmelo en los comentarios porque también es verdad que hay muchos productos que tienen este pincelito como el de los delineadores. Entonces, tienen este pincelito para aplicarse eso, pero a mí parece eso realmente lo que te deja es como mucho producto allí y también termina cayendo en el ojo. Entonces, si ustedes tienen otro tipo de forma para aplicarse el aceite de ricino, pues déjenme en los comentarios porque tanto Rosa como yo estamos interesados en saberlo. Otro de los beneficios, señores, es que cura las quemaduras solares. Los compuestos antiinflamatorios y antioxidantes del aceite ayudan a recuperar la piel de lo que son las quemaduras solares. Este aceite tiene un ácido que se llama ricinoleico y este lo que va a hacer es aliviar las ampollitas que nos salen, ¿verdad? Cuando nos hemos quemado por el sol y el omega 3 que contiene el aceite te va a ayudar a hidratar la piel. Entonces, por eso es que este aceite es bueno para ayudarnos cuando nos achicharramos en el sol porque básicamente cuando ya llegamos al punto de ampollitas es porque ya estamos achicharradísimos. Pues este aceite lo que va a ayudar es a reparar nuestra piel y a que volvamos a tener una piel perfecta. Y otro de los beneficios que me parece fabuloso es que el aceite de ricino puede ser usado como una crema antiestrías. Las grasas saludables de este aceite ayudan a retener lo que es la humedad en la piel y también ayudan con la elasticidad de la misma. Por lo tanto, te va a ayudar a evitar lo que son las estrías. Los ácidos grasos estimulan la reparación de las fibras y aumenta su resistencia y textura pues para conseguir una piel suave, lisa y lo sana. Esto es fácil. Si usted lo que tiene que hacer es que se tiene que masajear en el área propensa yo entiendo que esto es perfecto para las mujeres que están embarazadas que mi amor, desde que usted sepa que está embarazada usted se aplique ese aceite pues para que te ayude con lo que son las estrías y que no te salga. Otro de los beneficios es que puede ser utilizado como tratamiento capilar. Así como ayuda al crecimiento de las pestañitas y de las cejas pues obviamente esto digamos que va también en dirección a nuestra melena. Obviamente sus ácidos grasos lo que va a hacer es ayudar a retener la humedad en nuestra piel las proteínas pues también van a ayudar a fortalecer nuestro cabello y también obviamente va a evitar lo que es la caída. El aceite de ricino también ayuda a regular lo que es el pH de nuestro cuero cabelludo obviamente evita lo que es la caída te ayuda a tener una melena digamos que humectada, suave y humecta y nutre el cabello y también te ayuda a eliminar lo que es la caspa. Entonces básicamente lo que tienes que hacer es que antes de lavarte el cabello tú apliques por todo, o sea incluyendo desde el cuero cabelludo hasta la última puntita de tu cabello pues te pones el aceite de ricino y eso lo dejas allí durante 10 minutos. También dicen que el aceite de ricino ayuda a eliminar lo que son las puntas abiertas o a sellarlas y yo ahí sí es verdad que no lo creo porque es que yo en eso no creo. O sea entiendo que te pueda hidratar el cabello y obviamente como les dije en un video previo las puntas no van a estar abiertas ¿verdad? Las horquetillas no van a estar así cuando están así es porque el cabello está bastante reseco con el aceite de ricino, como se hidrata y se humecta pues digamos que se ven y digamos que se puede ver un poquito más, se puede como ver sellado pero es que las puntas abiertas eso no se sellan y se vuelve a pegar eso es tijera pero bueno, pero bueno esa es la explicación que básicamente yo entiendo y en la que creo. Otro de los beneficios es que es un tratamiento para los bolsuelos por su acción antiinflamatoria y antibacteriana esto lo que va a hacer es aliviar la inflamación en el párpado entonces lo que tienes que hacer básicamente es que con un bastoncito pues te lo aplicas dos o tres veces al día por supuesto en el área afectada. Otro de los beneficios es que este es un fortalecedor de uñas obviamente como contiene vitamina E y la vitamina E es buenísima para las uñas pues es un gran fortalecedor entonces yo diría que todos los días pues usted se pase sobre sus uñitas un poquito o una gotita de aceite de ricino y usted verá cómo se le van fortaleciendo y van creciendo fuertes como nos gusta. Y el último beneficio que les voy a contar es que ayuda a reducir las ojeras entonces lo que sugieren es que se pongas una gotita en tu ojera todos los días y te des un suave masaje siempre hay que masajearse o aplicarse el producto en esta zona con el dedo anular porque es el dedo que menos fuerza tiene y esta zona es bastante delca entonces usted todos los días mi amor se pone ahí su gotita y se da su masajito y eso le va a ayudar con lo que es la ojera así que bueno en fin o en general el aceite de ricino es buenísimo ayuda a la piel, la mantiene terza, la mantiene suave también tiene efectos emolientes entonces por supuesto esto va a ayudar muchísimo más como pueden ver es beneficioso para nuestra melena así que imagínense el aceite de ricino es buenísimo en general así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si ustedes conocen algún otro beneficio del aceite de ricino déjenmelo en los comentarios también recuerden que si tienen alguna otra forma de aplicarse el aceite de ricino en las pestañas sin que nos nublen la vista pues también déjenmelo en los comentarios manita arriba si les gustó el mismo recuerden señores compartir este vídeo ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué esa campanita? pues para que cada vez que haya un vídeo nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao